Aportes, tenemos nuevo cómputo. ¡Vamos, chilenos! Necesitamos que ustedes nos vamos a separar por una hora durante las noticias. Necesitamos que vayan al banco. Todos los aportes son importantes para que podamos cumplir con nuestra meta de poder atender a las 31 familias. Ahí les paso. ¡Vamos, don Francisco! ¡Vamos, don Francisco! ¡Atención, nuevo cómputo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, Francisco, ahí está! La suma es de... ¡18.627.550.432 pesos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! La verdad es que yo les insisto. Hemos querido hacer esta campaña de manera como recordando los tiempos en que hacíamos esta Teletón como siempre. Pero no teníamos la corrida, no teníamos el estadio, no teníamos ninguno de los eventos masivos. Teníamos tantas dificultades para poder cumplir con los aforos. Quizás aquí en este momento, no sé si los estamos cumpliendo, llevamos 22 horas. todavía estamos un poco lejos de lo que nosotros creemos que ustedes podrían ayudarnos a que sintamos toda la satisfacción después de estas horas de que hemos cumplido en medio de una pandemia, en medio de tantas dificultades, en medio de tantas diferencias, porque nosotros lo que somos, somos transversales. Aquí ustedes vieron que en 22 horas hay de todas las ideas, de todos los sectores, de la izquierda, del centro, de la derecha, de todas las religiones. Nosotros lo que queremos finalmente hacer es rehabilitar y darle visibilidad a la discapacidad. Ayúdennos a llegar. Nos vamos a separar solamente por una hora y regresamos. Muchas gracias. Vamos a unos mensajes y vamos, chilenos, con ánimo, con alegría. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! Esta noche nos vamos a sobrar Vamos, vamos, chilenos Esta noche nos vamos a sobrar Vamos, vamos, chilenos Esta noche a depositar Vamos, chilenos ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! Nuestra noche a depositar ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! Universidad Autónoma de Chile Universidad Autónoma de Chile Gracias.